Bueno, momento de tomar contacto con el móvil. Exactamente, Juan Alba que anda recorriendo las calles de la ciudad de Resistencia. Juan, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Natalí y Guille? Muy buen mediodía para ustedes. Estamos en estos momentos en lo que es el Colegio de Farmacéuticos de aquí, de la provincia del Chaco, para conocer también de cerca al respecto de las medidas que pueden llegar a tomar las farmacias de nuestra región teniendo en cuenta este DNU que se trata de presentar. Se va, por cierto, a presentar lo que es un amparo. Estamos con la Presidenta del Colegio de Farmacéuticos, la doctora María Inés Arevalo, que muy amablemente nos recibe en este lugar. Doctora, muy buen mediodía. Bueno, situación que está atravesando en gran parte del país. Queremos conocer la realidad de nuestra región. Las farmacias el día de hoy, cómo están trabajando y cuáles son las expectativas que tienen y también se adhieren a lo que es la presentación de este amparo, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Cómo va, Natalí? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, primero, farmacéutica. No, doctora. Bueno, mirá, a nivel nacional, nosotros, junto a 22 provincias y colegios del país, somos parte de la Confederación Farmacéutica Argentina, la COFA. Así que estamos presentando, desde la COFA, se está presentando un recurso de amparo. El día de hoy, que entra en vigencia el DNU, se presenta este recurso de amparo y lo que hacemos, las demás provincias que estamos un poco más alejadas y no podemos acompañar presencialmente a la presentación de este amparo, acompañamos con un cierre de la atención de 12 a 13 horas. La verdad que hemos divulgado, o sea, esto, hemos bajado en línea a todas las farmacias que están dentro del colegio de farmacéuticos. Tenemos buen acompañamiento de nuestras farmacias, así que, bueno, estamos acompañando a la presentación de este amparo. Este cierre, entonces, de 12 a 14 horas va a ser a 13, va a ser una hora en toda la región. Exactamente, exactamente. ¿Y cuántas farmacias más o menos están adhieras? Adhieras al colegio tenemos aproximadamente 200 farmacias. Obviamente que quedan las farmacias que están de turno y, digamos, algunas farmacias es justo, cercano a la hora del cierre, pero, bueno, hay que entender que fue un horario decidido a nivel nacional esta hora del cierre. Así que, bueno, acá estamos acompañando. Algunas cerrarán menos tiempo, digamos, pero estamos cerrando esta hora. Las farmacias abridas al colegio están cerradas. Directora, y para poder entender un poco, ¿qué modifica o qué les complica al DNU o a los farmacéuticos? Bueno, hay varios puntos dentro del DNU que afectan en sí al rol del farmacéutico y a la farmacia comunitaria en sí como un servicio. Hay que entender que si bien la farmacia tiene una habilitación comercial, también tiene una habilitación de salud pública y que el medicamento es un bien social, que debe haber un acceso de la población al medicamento. Y, bueno, entonces, este DNU, en cierta forma, por ahí, enumera en un punto que un farmacéutico puede hacerse cargo de más de un establecimiento farmacéutico, cosa que hoy en día nosotros no lo vemos bien porque la farmacia en sí, ya te digo, es un, digamos, lo que se dispensa es un bien social, no es un bien común, no es un producto comercial y necesita la presencia del farmacéutico. Desde garantizar el origen del medicamento, la conservación del medicamento, ya sea un medicamento de heladera, un medicamento que debe estar a temperatura ambiente, hasta la entrega al paciente, la farmacia debe garantizar que ese medicamento está y estuvo en buenas condiciones. O sea, no es lo mismo ir a un establecimiento que no sea una farmacia y comprar dos comprimidos sueltos de un medicamento y no saber ni siquiera la fecha de vencimiento ni el origen. O sea, este decreto por ahí lo que hace es afectar a la labor del farmacéutico y también a la seguridad y a la salud de la población atenta contra ciertas normas y condiciones que se dan en una farmacia con un farmacéutico presente que asegura que todos esos procedimientos se realicen con normalidad. Directamente al servicio. Exactamente, al servicio que brinda una farmacia. Bueno, usted recién me mencionaba algo, ¿no? No sabemos que puede llegar a pasar el día de mañana hoy presentando este amparo. ¿Así están trabajando estos días los farmacéuticos? Sí, o sea, la atención por ahora sigue siendo normal porque no sabemos todavía, digamos, qué efectos tendrá este amparo. Pero por el momento no hay grandes modificaciones. Ustedes pueden ir directamente a la farmacia y van a ver que la atención se realiza con total normalidad. ¿Esto afecta a los medicamentos, directora? Digo, por ahí no hay algunos medicamentos que están llegando o el aumento también de los precios se está afectando también. No, el aumento de los precios es un tema aparte. O sea, las farmacias no son formadoras de precios. Las farmacias no ponen el precio de los medicamentos. Son los laboratorios y está regulado por la Dirección de Comercio Interior. Pero las farmacias no son formadoras de precios. El aumento que han tenido los medicamentos ya es un tema independiente, digamos. Y no sé en qué punto la desregulación por ahí o el mismo DNU pueda modificar o afectar los aumentos o para que no aumenten los medicamentos. Bueno, de no tener repercusiones esta presentación de amparo, ¿tienen pensado alguna otra medida que puedan llegar a tomar el día después? Por ahora no. Por ahora nada. Por ahora nada. Esperando nomás a ver qué sucede con la presentación del amparo. Por ahora estamos. Directora, aprovechando que nos atiende en unos minutos, consultarle también sobre la situación de las farmacias y en cuanto a la venta de repelentes en nuestra provincia, teniendo en cuenta los casos de dengue. ¿Cómo están en ese sentido? ¿Hay repelentes suficientes? Mira, hay falta, hay escasez de repelentes. En algunos lugares los vas a encontrar, pero hay escasez de repelentes, pero se consiguen todavía. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno. Muy amable. Ayer escuchábamos, chicos, la palabra de la directora del Colegio de Farmacéuticos de la provincia del Chaco, hablando al respecto de esta medida de fuerza que han tomado y quienes están adheridos a este colegio a estas horas han cerrado sus puertas a modo de apoyo a la presentación de justamente este amparo contra el DNU que intenta implementar el gobierno nacional. Situación también difícil que están atravesando los farmacéuticos y las farmacias de nuestra región. Vuelvo con ustedes allí a los estudios. Bueno, muchas gracias, Juan. Allí entonces este planteo que han hecho los farmacéuticos contra el DNU de Miley, las medidas del decreto presidencial que golpean al sector, este sector tan importante. Allí estamos viendo algunos de los reclamos. Por ejemplo, habla el DNU de establecimientos que no sean farmacias que quedan habilitados para vender medicamentos. Por ejemplo, un kiosco, un supermercado va a poder vender medicamentos. Derogación de la prohibición de instalación de consultorios médicos en farmacias. Los farmacéuticos van a poder ser directores técnicos de varios establecimientos. Es decir, una cadena de farmacias puede tener un solo farmacéutico a cargo de todas las sucursales y las droguerías van a poder despachar recetas. Es otro de los permisos o habilitaciones que estaría otorgando este DNU en caso de que finalmente quede convalidado.